administrativo. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja y de quienes habla la doctora Sandra Encarnación. Es para mí un honor ser la expositora y a la vez la tutora de la materia de fiscalización gubernamental, una materia muy importante, apasionante y de gran actualidad, a través de la cual ustedes podrán conocer sobre el manejo de los recursos públicos, así como también cómo se realizan exámenes especiales, las auditorías gubernamentales, por quién está dirigido el control interno y el control externo y también las responsabilidades que pueden acarrear las desviaciones que se pueden generar. Esto les permitirá a ustedes pues tanto como servidores públicos, como abogados en libre ejercicio profesional o como una profesión afín que tenga, para lo cual me he permitido realizar un resumen entre lo teórico y lo práctico basándome en lo que establece el texto guía y los dos textos básicos que ustedes tienen que se refiere al código orgánico de planificación y finanzas públicas. He realizado lo más importante que les permitirá a ustedes de una forma de ayuda tanto para su evaluación a distancia, para su evaluación presencial y sobre todo para su vida profesional. Me permito empezar primeramente entendiendo qué es la fiscalización y qué es gubernamental. La fiscalización nos dice que tiene una connotación general que en un sentido significa control, que tiene como sinónimo lo que es supervisión, lo que es auditar, lo que es evaluar. Nos dicen que para evaluar hay que saber medir y para medir hay que saber comparar. Es decir que la fiscalización nosotros la encontramos en nuestra actividad diaria, sea en la familia, sea en el ámbito privado, en el ámbito público. Todos los días nosotros en nuestras vidas estamos controlando nuestros aspectos, cómo van las actividades, si hemos realizado dicha actividad. Igualmente en el ámbito público se requiere de una supervisión, de un control de las actividades para ver si han alcanzado con los objetivos, para ver si se ha alcanzado con las metas. Mientras que fiscalización significa relativo o perteneciente al gobierno. Bueno, de ahí que podemos decir que la fiscalización gubernamental en un sentido general significa examinar las actividades del Estado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de verificar si se ha cumplido, ¿no es cierto?, con las normas legales vigentes, con los principios especialmente de eficiencia, de eficacia, de efectividad, de inmediatez, de celeridad, de transparencia, de participación ciudadana con el debido proceso. Decimos que la fiscalización gubernamental es muy amplia y que la realizan varias instituciones aquí en nuestro país. Así pues, por ejemplo, tenemos la fiscalización que realiza la Fiscalía en los delitos de acción pública. Tenemos la Procuraduría que se encarga de fiscalizar la legalidad. Tenemos la Defensoría del Pueblo que se encarga, pues, de fiscalizar los derechos de defensa al consumidor. Tenemos la Asamblea Nacional que se encarga de fiscalizar los actos del poder público, del poder ejecutivo, del poder de transparencia y control social, entre otras instituciones, ¿no? Sin embargo, nosotros nos vamos a referir a algo muy puntual. A la fiscalización gubernamental como una forma de poder examinar los recursos públicos y estatales que son manejados por la máxima autoridad, por los funcionarios públicos, por los servidores públicos. De ahí que yo manifiesto, ya en una opinión personal, de que la fiscalización gubernamental, en el sentido que nosotros nos toca estudiar, se refiere a qué. ¿Qué significa controlar? ¿Qué significa fiscalizar? ¿Qué significa supervisar? A las instituciones establecidas en el artículo 325, perdón, en el artículo 315, 225, 211 de la Constitución. Entre ellos, por ejemplo, tenemos los ministerios, los organismos dependientes de las funciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, así como también tenemos las empresas públicas, algunas de ellas que se encuentran adheridas a los gobiernos autónomos descentralizados y también a las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos del Estado, como tenemos, por ejemplo, ¿no?, a las fundaciones, a las corporaciones. Todas ellas nos dicen que están obligadas a compelir las cuentas, a rendir cuentas de los recursos estatales. Por lo tanto, es importante cuando hablamos de los recursos estatales y recursos públicos saber qué significa cada uno de estos. Los recursos públicos, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, nos dice que se refieren a los fondos, a los bienes, a los títulos, a las acciones, a las rentas, a las utilidades, a los excedentes, a las subvenciones, a cualquier título que se realice en préstamos, donaciones, a las instituciones, entidades del sector público. Sin embargo, el doctor Carlos Guerra, en el texto guía anterior que la realizó en cuanto se refiere a fiscalización gubernamental, manifiesta que es un poco más amplio, que a más de lo que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, pues también comprende los recursos naturales renovables y no renovables, fungibles y no fungibles, materiales y también los inmateriales. Es decir, que la fiscalización la encontramos o se la ejecuta sobre toda actividad que implique la utilización directa o indirecta de los recursos públicos por parte de la máxima autoridad, de los funcionarios públicos, servidores públicos que comprenden las instituciones públicas. Y que ustedes verán, pues, que en el texto básico encontramos el Código Orgánico de Finanzas Públicas, ¿no?, en el cual nos da a conocer las bases fundamentales en las que se basa la fiscalización gubernamental, como tenemos como principal la Constitución, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, su reglamento, sustitutivo de responsabilidades, las normas de auditoría gubernamental, también tenemos pues las normas de control interno, ¿no? Ustedes se preguntarán, y muchos ya saben, ¿cuál es la institución que se encarga de fiscalizar, de supervisar, de auditar los recursos públicos? En nuestro país es la Contraloría General del Estado. Sin olvidar antes que de acuerdo a lo que establece el artículo 204 de la Constitución, quien es el primer fiscalizador es el pueblo. Dice el pueblo es el primer mandante y fiscalizador del poder público en el ejercicio a su derecho de participación. Sin embargo, cuando se realiza una auditoría, cuando se realiza una fiscalización, una supervisión de los recursos públicos, quien se encarga es la Contraloría General del Estado, que de acuerdo a lo que establece la Carta Magna y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, nos dice que es un organismo técnico independiente de todas las funciones del Estado, que se encarga de establecer y mantener bajo la dirección de esta institución el sistema de control, el sistema de fiscalización, el sistema de auditoría y regular su funcionamiento. ¿Con qué finalidad nos dice? Con la finalidad de poder examinar, verificar, evaluar la misión, la visión, los objetivos institucionales, así como también la utilización de recursos, la administración y custodia de bienes públicos. Sin embargo, se dice que para poder examinar, para poder verificar, para poder evaluar, se requiere de dos componentes importantes. ¿Cuáles son estos componentes? Los componentes son el control interno y el control externo. El control interno, pues decimos que es responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones en las que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el control externo lo realiza la Contraloría y otras instituciones de control en el ámbito de sus competencias. Señores estudiantes, es muy importante tomar en cuenta estos dos componentes de control. El control interno, que es de interés para todas las instituciones públicas. ¿Por qué les digo? Porque de acuerdo a lo que establece el concepto de control interno, el control interno nos dice que es un proceso aplicado por la máxima autoridad, por la dirección y el personal de cada institución, que proporciona la seguridad razonable de que se protejan los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. ¿A través de qué? A través de acciones, a través de políticas, a través de normas, a través de reglas, a través de procedimientos, a través de métodos. Pero para poder alcanzar este objetivo que nos dice que es el control externo, que debe ser aplicado, no es cierto, nos dice por la máxima autoridad, es decir, por todos los funcionarios públicos, se dice desde el conserje hasta la máxima autoridad. Para poder cumplir a cabalidad con lo que establece el control interno, es importante que todos los servidores públicos tengan como su Biblia, como su norma general dentro de cada institución, las normas de control interno. Cuando estábamos en un curso en la Contraloría nos decía, es cuán importante tener las normas de control interno que ustedes las tienen ahora en el texto básico, en el Código Orgánico de Finanzas Públicas, las mantienen a estas normas de control interno. ¿Por qué son importantes? Estas son importantes porque ayudan a la administración a cumplir con el ordenamiento jurídico, con el ordenamiento técnico, con el ordenamiento administrativo, a promover la eficiencia y eficacia de sus operaciones y a garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control que existieran dentro de una institución, así como la gestión pública en relación a la utilización de recursos estatales y públicos y a la consecución de lograr los objetivos institucionales, a regular y garantizar las acciones de sus titulares, de sus servidores. Es decir, las normas de control interno nos ayudan a tener una administración perfecta, nos ayudan a cumplir con eficiencia, con efectividad esos objetivos que tiene cada una de las instituciones. Estas normas de control interno las encontramos en el Acuerdo 039 de la Contraloría General del Estado que fueron emitidas en el año 2009 y se denominan normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Estas normas de control interno pues están divididas en componentes y así ustedes hayan ya visto en el texto básico que vemos las normas generales, que es el componente 100, también tenemos las normas de ambiente de control que tenemos como componente 200, las normas de evaluación de riesgo componente 300, también tenemos las normas de seguimiento, las normas de información, las normas de comunicación. Vamos a analizarlas por el tiempo a cada una de ellas para que ustedes tengan un conocimiento claro de por qué y para qué son importantes las normas de control interno que sean aplicadas en cada una de las instituciones. Y decimos, las normas generales hacen referencia a la concepción del control, a los objetivos que quiere el control interno y a la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Es decir, a través de estas normas generales, como su nombre mismo lo indica, nos da a conocer en forma general qué es el control interno, cuáles son los objetivos principales que quiere realizarse o lograr a través de las normas de control interno y también pues la rendición de cuentas que deben realizar los servidores públicos. Ahora bien, en lo que se refiere a las normas de ambiente de control, ¿a qué hace referencia? Se dice que se define como los elementos existentes en la existencia de una organización que facilitan o dificultan la existencia de control y representa la interacción de tres elementos importantes, que son los directivos, el personal y el sistema. Así ustedes podrán ver a través de estas diapositivas que he presentado, por ejemplo, un ejemplo de este ambiente de control. ¿Por qué es importante? Nos dice que dentro del ambiente de control, pues nos dice que son los elementos existentes de la organización. Un elemento, para mi opinión personal, primordial, dentro de cada una de las instituciones, es el talento humano y existe la norma 210.03.04, si no mal recuerdo, en la que establece que debe existir un talento humano en el que se cuente con profesionalismo, que se reclute a las personas capacitadas, que se reclute a las personas que vayan acorde a cada actividad que va a realizar. Es muy importante que en cada institución se cumpla con estos parámetros, no a parámetros de política, a parámetros de amistades u otros parámetros, sino a lo que establece las normas. Porque cuando uno se tiene profesionales que están acorde con la actividad que están realizando, pues va a haber un desarrollo, una celeridad, una inmediatez, una eficiencia, una eficacia al momento de desarrollar dichas actividades, dicho proyecto, dicho programa. Y que estas normas de control interno manifiestan que debe realizárselo así. Ahora bien, cuando se realizan los exámenes especiales, también se detecta, por ejemplo, he mantenido un ejemplo que dice inadecuado archivo de documentos. Y luego de haber realizado, pues, el examen especial, ¿no?, han llegado, pues, a concluir, a hacer los comentarios los auditores de la siguiente manera. Mensualmente, la entidad elabora una cantidad significativa de comprobantes contables que se conservan en carpetas de forma cronológica. Los documentos, por su gran volumen, se mantienen en un área de unidad de la contabilidad de poco espacio físico y que no presta las seguridades necesarias para que la información se conserve en un buen estado durante el tiempo que las disposiciones legales lo determinan. Esta situación se produce porque el director financiero no estableció los procedimientos necesarios tendientes a que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de la documentación. Por lo tanto, ellos llegan a la conclusión de que se han observado los literales A y C del numeral 3 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y lo que estamos estudiando ahorita nos dice la norma de control interno 2104 que se refiere a documentación de respaldo y su archivo. A través de esta norma de control nos dice que toda la documentación que mantenga las instituciones públicas pues tienen que tenerlas en archivos adecuados en un espacio físico adecuado ¿Por qué? ¿Y por qué tiempo? De acuerdo a lo que ahora establece la Constitución perdón, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es de 7 años que nos deben mantener no solamente archivos físicos también sino en magnéticos con la finalidad de poder precautelarlos. Es un ejemplo, ¿no?, de estas normas de ambiente de control por qué son importantes que sean aplicadas en cada institución y que ustedes, les digo, ya las tienen en cada uno de sus textos básicos. Ahora bien, las normas 300 que se refiere a la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo nos dice o a qué hace referencia. Nos dice que se refiere qué es la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados que puedan darse ya sea nos dice estos riesgos que puedan darse por factores internos o por factores externos. Por factores externos nos dice que pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Y los internos pues incluye la infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. Cuando hablamos de tecnología dentro de estas normas de control interno nos dice que todas las instituciones públicas pues deben tener una tecnología adecuada, una tecnología moderna acorde a las actividades que realiza. Aún hemos visto en algunas instituciones que manejan lo que son las máquinas de escribir. Imagínense lo que significa eso de tiempo incluso si existen equivocaciones al momento de escribir lo que se demoran para volver a realizar o redactar tal o cual documento. Es decir, eso en nuestro país ya debería haberse eliminado porque para eso está ahora pues las computadoras que ayudan de una manera sorprendente al servidor público para poder realizar los procesos con agilidad. En cuanto se refiere pues a la infraestructura nos dice evaluación de riesgos pues aquí la máxima actualidad o si conforma pues un directivo tendrían que analizar que existe muchas de las veces un personal trabajando en una oficina vemos a 10 personas trabajando a 6 personas trabajando en una oficina pequeña. Para mi opinión no puede ser así porque todos necesitamos de concentración y mucho más aún existen actividades en las cuales nosotros necesitamos de una concentración total para poder realizar tal o cual actividad o un proyecto o un programa que requerimos estar concentrados que requerimos muchas de las veces el silencio para poder realizar esta actividad. Y muchas de las veces existe un compañero que está conversando, que está riéndose, que está hablando entonces también existen estas normas en las que establece de que debe existir una infraestructura adecuada para poder realizar el trabajo. En cuanto se refiere a las actividades de control incluye una diversidad de acciones de control. Por ejemplo aquí nos dice la separación de funciones incompatibles. En estas normas de control interno cuando decimos separación incompatible se dice la norma de control que debe estar establecida en el manual, en el reglamento de funciones. Si soy asesora jurídica ver cuáles son mis funciones que debo realizar de acuerdo a mi profesionalismo, de acuerdo al título que tengo, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a una serie de requisitos que se establece para la asesoría jurídica. Si es director financiero o asesor financiero pues lógicamente también tendrán que ir sus funciones encaminadas a lo que debe realizar. Veíamos muchas de las veces que decía o existen instituciones en las que decía que pues el autorizador de pago también es el que realiza el pago y es también el que aprueba el pago. No podría ser eso porque habría incompatibilidad de funciones. Todas ellas deben estar reglamentadas en cada una de sus instituciones a través de un manual de funciones. Ahora bien, en cuanto se refiere al otro componente que estamos hablando que son sobre la información y la comunicación. ¿Qué nos dice sobre la información sobre la comunicación? Nos dice que se constituyen por los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una entidad y poder preparar una información confiable. Esto me hace recordar, por ejemplo, que nos dice tener un sistema o métodos, nos dice, establecidos para poder registrar, procesar, resumir e informar. Ahora, reciente que se terminó, el fin de año, ya en estos tiempos que estamos en enero, veía, por ejemplo, en la institución en la que estoy trabajando, de que la máxima autoridad nos reunió y a través del sistema que ellos tienen un proceso para ir analizando departamento por departamento, decía, bueno, este departamento ha realizado sus actividades, ha cumplido con sus objetivos, incluso ha sobrepasado el 100%, pero en este departamento falta haber cumplido el 30% o el 25%. Entonces, le da la máxima autoridad a los directivos las pautas para poder ver dónde se está fallando, dónde se requiere o qué es lo que se requiere. Muchas de las veces decimos, a ver, se requiere más personal o el personal no está actuando. Se requiere de materiales, se requiere de otras cosas, de tecnología para poder realizar su trabajo. Es decir, se puede, a través de esta información y esta comunicación, ver, ¿no es cierto?, qué actividades se han cumplido, qué actividades falta cumplir para de esta manera poder lograr y planear y programar al siguiente año y poder cumplir con lo que se está en algunas veces, pues, fallando. Tenemos finalmente, pues, las normas de control interno que se refieren a las de seguimiento. Esto que nos dice es el proceso que evalúa la calidad de funcionamiento del control interno y permite al sistema reaccionar en forma dinámica cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se orienta a la identificación de controles débiles o insuficientes para promover su reforzamiento así como asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud. Estas normas de seguimiento de acuerdo a la que dicen las normas de control interno pues, nos dice el seguimiento se lo debe hacer de una forma continua. Si estamos ahora empezando el mes de enero y se han proyectado realizar actividades en lo que se refiere al cantarillado en lo que se refiere a construcción de obras en lo que se refiere a riego en lo que se refiere a bienestar social es decir en las diferentes instituciones dependiendo de la misión que tengan dependiendo de la visión de los objetivos que se hayan propuesto pues deben seguir deben ver donde si se está yendo para cumplir esos objetivos o a lo mejor falta algún componente de poderlo mejorar como podemos ver existen pues las normas de control interno y sus componentes que son muy importantes que las apliquen en cada una de las instituciones con la finalidad de poder tener pues incluso ya un control interno que pueda ser revisado posteriormente por el organismo de control entre los beneficios que trae este control interno es ayudar a los directivos al logro razonable de las metas y objetivos institucionales así como también a integrar e involucrar al personal con los objetivos de control ayudar al personal a medir su desempeño a través de las evaluaciones que se realizan y por ende a mejorar en los casos que vean que existen falencias de que se está fallando contribuir a evitar el fraude la corrupción los actos ilícitos que puedan darse facilitar a los directivos la información de cómo se han aplicado los recursos y cómo se han alcanzado los objetivos ¿no es cierto? pero nosotros para poder lograr estos objetivos para poder lograr ¿no es cierto? estos beneficios que nos da el control interno tenemos que aplicar lo que se denomina los tipos y los tiempos de control y aquí sí es importante que ustedes tomen un poco de atención porque muchas de las veces se les ha preguntado sobre los tipos y tiempos de control y tienden a confundirse los tipos de control son cuatro los tiempos de control son tres los tipos de control nos hace referencia pues a qué es el control preventivo el control detectivo el control correctivo y el control directivo ¿a qué se refiere cada uno de estos? el control pues detectivo preventivo se refiere a poder anticipar o prevenir eventos no deseados que se den en las instituciones por ejemplo respaldar la información en archivos cotejar firmas antes de realizar un pago muchas de las veces nosotros nos confiamos el director financiero el tesorero quien se encargue de realizar pues este pago de que viene el proveedor firma y se va sin pedir la cédula que eso por lo general se realiza pues y poder cotejar las firmas y verificar que sean pues las realmente realizadas con la finalidad de poder evitar posteriormente inconvenientes el control detectivo identifica eventos en el momento en que esto se presenta por ejemplo omisión de una firma para que se proceda el pago deben ser dos copias falta una muchas de las veces se dice en cuanto se refiere a la omisión de una firma muchas de las veces la máxima autoridad se ha firmado se ha olvidado de firmar un documento para que se pueda generar el pago ¿no es cierto? entonces en el momento en que se detecta se tiene que decir por favor se ha omitido de firmar por favor de firmar ¿no? para que esto se pueda evitar y puedan también surgir inconvenientes posteriores el control correctivo revierte un evento no deseado ¿no? el apellido no corresponde la suma es incorrecta tuve que pagar dos mil y en el contrato dice veinte mil por favor corregir el apellido nos dice que es zarango cuando es zaraguro por favor hay que corregir todo esto es importante de que ustedes lo sepan y lo apliquen en la práctica con la finalidad de evitar inconvenientes posteriores todos estos tipos de control por lo tanto tienen como finalidad de que se cumplan con las normas legales objetivos para los cuales fueron trazados esas acciones esas actividades esos proyectos esos métodos esas normas que las autoridades a través de sus planes institucionales deben alcanzarlos y deben obtenerlos ahora bien hemos hablado de los tipos de control ahora los tiempos de control los tiempos de control están conceptualizados en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y nos habla del control previo del control continuo y del control posterior el control previo el control continuo lo realiza la propia institución ¿qué es el control previo? constituye los mecanismos y procedimientos a aplicarse en cada una de las fases de un proceso para determinar la legalidad la veracidad y conformidad con los presupuestos con los planes operativos y la documentación que se respalde cada una de las actividades y la actuación de los servidores que participen en ella para cumplir con el control previo no se creará unidades específicas esta actividad está implícita en las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios así establece la norma legal es decir que el control previo son los mecanismos los procedimientos que se deben realizar ¿no es cierto? en cada una de las dependencias o en cada una de las oficinas que deba realizarse un proceso por ejemplo si vamos a realizar una contratación pública primeramente quienes se encarguen de realizar el requerimiento deberán ver que sea necesario que la institución requiera eso para realizar una construcción para realizar un convenio para realizar una actividad ¿no es cierto? entonces cuando ya se manifiesta en el caso de una construcción los ingenieros realizan el pedido se deben realizar los pliegos los pliegos deben estar acorde con lo que establece la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública con su reglamento con las resoluciones que ha emitido y que emite el INCO ¿no es cierto? para de esta manera cumplir de que hay el presupuesto de que se cumpla con los principios que establece la ley etcétera es decir todos o cada uno de los funcionarios tiene que ir viendo en cada una de sus funciones lo que le corresponde cumplir a los ingenieros civiles hacer el pedido acorde a la necesidad para la construcción aquí realiza los pliegos verificar de que se cumpla pues con lo que establecen las normas legales en cuanto se refiere mientras al control continuo nos dice que lo realizan los servidores de la institución en forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad la cantidad la calidad de los bienes de los servicios que reciben o prestaren de conformidad con la ley los términos contractuales y las autorizaciones respectivas nos dice pues que el control continuo incluso de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la Contraloría General del Estado en el número al 28 del artículo 31 nos dice que el control continuo también lo puede realizar en las obras públicas la Contraloría General del Estado sin embargo cuando lo realizan las instituciones públicas nos dice que se tienen que darse cuenta de que por ejemplo de acuerdo a las cláusulas contractuales de un contrato cumpla con la calidad y la cantidad si fueron 100 quintales de cemento tiene que entregarse los 100 quintales de cemento en cuanto se refiere a la calidad si la obra ya está realizada verificar de que se haya puesto los materiales que estuvieron determinados para dicha construcción para dicha obra y de esta manera tener un servicio de calidad un servicio que pueda prestarse a la comunidad tenemos posteriormente lo que es el control posterior el control posterior nos dice que lo realiza la unidad de auditoría interna que será responsable del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales señaladas en el artículo 10 de la ley orgánica de la contraloría que nos dice pues que es la financiera la administrativa la operativa y la ambiental hasta aquí pues vemos no es cierto que el control interno es muy importante dentro de las instituciones públicas nos dice que es el control interno no es cierto nos dice que es un proceso que es aplicado por la máxima autoridad por los servidores públicos por todos en general nos dice pues que se debe aplicar el acuerdo 039 en la cual hace referencia a los componentes de control interno para poder obtener los beneficios es necesario no es cierto aplicar los tipos y los tiempos de control dentro de este último tiempo de control que nos dice el control posterior que lo realiza las unidades de auditoría interna es importante conceptualizar y saber también que es la auditoría interna para que ustedes tengan ese conocimiento y ese aprendizaje en referencia a esto la auditoría interna es el examen objetivo sistemático y profesional que realiza sobre operaciones financieras administrativas operativas o de ambiente que la respectiva unidad de la auditoría interna ejecutará a través de las auditorías o exámenes especiales efectuado con posterior a la ejecución solicitado por la controloría o por la máxima autoridad de la institución ¿con qué finalidad se realiza la auditoría interna? se realiza con la finalidad pues de evaluar el sistema de control interno los procesos administrativos financieros legales operativos estratégicos de gestión de riesgos el control en la dirección de la entidad para de esta manera ellos poder verificar examinar evaluar y poder emitir su informe que contendrá comentarios conclusiones y recomendaciones en el caso del examen de estados financieros pues ya no existe este informe de conclusiones recomendaciones y conclusiones sino existe el dictamen profesional además la auditoría interna es importante ¿por qué? porque permite dar seguimiento a las auditorías o exámenes especiales que se han realizado con anterioridad a ver que esas recomendaciones que se les dieron cumplan las instituciones así como también permite y ayudan a determinar las responsabilidades administrativas civiles e indicios de responsabilidad penal a que hubiera lugar y también a evitar los actos ilícitos y de corrupción pero también la auditoría interna tiene la función de poder asesorar a las instituciones públicas cuando la máxima autoridad cuando los servidores públicos tengan duda o quieran consultar acerca de un tema referente a lo que es el control ahora bien este informe o esta consulta que se realiza la contraloría no es vinculante porque la última decisión en este caso quien la toma es la máxima autoridad o los directivos de una institución debo manifestar sin embargo que no todas las instituciones públicas o personas jurídicas de derecho privado cuentan con auditores internos sino son solo las entidades que justifiquen y que requieran de un auditor interno sin embargo esto no significa que las demás entidades que las demás instituciones que no se realiza esta auditoría interna que no cuentan no pueden ser controladas son controladas por la Contraloría General del Estado a través de la auditoría gubernamental a través de los exámenes especiales conozcamos un poquito acerca de los auditores internos los auditores internos de acuerdo al reglamento que ustedes lo tienen en el texto básico establece que para ser auditores internos tienen que tener los conocimientos técnicos actitud mental independencia rigor profesional y obtener suficiente información para poder emitir un informe objetivo además de contar con estas unidades de auditoría interna pues existe algunas dudas no es cierto de que las auditorías internas dependen de la institución o dependen de la Contraloría de acuerdo a lo que establece perdón de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la Contraloría General del Estado pues nos dice que dependerán técnica y administrativamente de la Contraloría pero las remuneraciones de las unidades de auditoría son canceladas por la institución que es auditada a excepción de las máximas autoridades de las unidades de auditoría interna de los gobiernos autónomos descentralizados en la cual sí son cancelados por la Contraloría General del Estado hasta aquí estimados estudiantes hemos analizado el primer componente de control que es el control interno ahora bien vamos a realizar lo que es el control externo el sistema de control externo es realizado de acuerdo a lo que establece la ley de la Contraloría por la Contraloría y por las entidades de control ¿no es cierto? encomendadas a realizar en base a sus competencias el control como tenemos el Consejo de Participación de Ciudadana y control social sin embargo ahora nos vamos a referir al sistema de control externo por parte de la Contraloría General del Estado y esta lo realiza a través de la auditoría gubernamental y del examen especial utilizando las normas nacionales e internacionales y técnicas de auditoría vamos a analizar el primer punto ¿qué es la auditoría gubernamental? ¿por qué es importante la auditoría gubernamental? ¿cuál es la finalidad de la auditoría gubernamental? la auditoría gubernamental consiste en un sistema integrado de asesoría de asistencia y prevención de riesgos pero también ellos pueden examinar y evaluar las acciones y obras realizadas por las instituciones públicas en el manejo de los recursos públicos cuando se realiza la auditoría gubernamental pues los auditores no pueden modificar las resoluciones que emitan los funcionarios públicos ya sea en base a sus competencias sea en base a sus funciones pero si pueden ellos controlar supervisar examinar la actuación administrativa del servidor de acuerdo a la ley en consecuencia cuando se realiza la auditoría gubernamental se realiza en base a un plan anual que lo realiza esta institución de acuerdo a lo que establecen las normas legales vigentes y técnicas ¿cuál es la finalidad básica de la auditoría gubernamental? la finalidad básica es brindar confiabilidad a la información elaborada por la administración de la entidad y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales a fin de promover la toma de decisiones adecuadas esto implica el cumplimiento de objetivos generales como para poder lograr esta finalidad básica que nos dice que es brindar esa confiabilidad de que las instituciones han cumplido con las metas que han cumplido con los objetivos que han cumplido con el manejo bien de recursos públicos tienen que evaluar la correcta utilización de los recursos públicos verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias estamos hablando como ejemplo de las construcciones de las obras públicas entonces cuando se va a realizar una auditoría pues gubernamental en cuanto se refiere a las obras públicas se verificará que la utilización de los recursos públicos fueron los adecuados en ese proyecto en ese programa que se realizó para la construcción de una carretera de una escuela de un hospital etcétera se verificará que se contó con los recursos adecuados y cumpliendo por ejemplo con las normas de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública con las resoluciones con el reglamento y otras normas vigentes también tenemos pues determinar si la gestión de los funcionarios públicos fue realizada con criterios de efectividad eficiencia economía y los resultados obtenidos guarden relación con los recursos asignados de acuerdo con los planes y programas aprobados por la entidad auditada aquí me recuerda que cuando era asesora jurídica pues me pidieron un informe referente a que una asociación de unas personas privadas pedían de que se vaya a hacer una inspección de que se invierta recursos para poder realizar en cuanto se refiere al cantarillado en cuanto se refiere al agua potable en una organización determinada sin embargo mi institución en la que yo trabajaba no tenía como misión el revisar al cantarillados el poner el agua potable si no tenía otra misión tenía que cumplir otros objetivos y tenía programado por lo tanto en el informe se puso de que no es pertinente ¿por qué? porque quienes son los encargados es el municipio y no la entidad en la que yo laboraba de esta manera entonces cuando uno se realiza ¿no es cierto? en el caso de los asesores pues las informes hay que hacerlos con el cuidado especial con la finalidad de que si yo emitía un informe favorable de que se vayan a inspeccionar de que realicen las construcciones que yo solicitaba estábamos utilizando los recursos públicos pero no en los objetivos ni de acuerdo a las metas ni de acuerdo a la misión que tiene la entidad por lo tanto aquí es muy importante de que cada uno de ustedes o de los servidores públicos ¿no? en caso de que ustedes trabajen en instituciones públicas realicen sus funciones acorde a lo que establece cada una de su institución pero también la auditoría gubernamental para poder obtener este beneficio para poder cumplir con la finalidad también tiene que dictaminar los estados financieros y establecer si la información elaborable por la entidad es la correcta es la confiable y es la oportuna en el artículo 10 de la ley orgánica de la contraloría general del estado se establece que auditorías se pueden realizar en las instituciones públicas en las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos públicos o de acuerdo a las instituciones que establece el artículo 2 de la ley orgánica de la contraloría general del estado y nos dice que es la auditoría financiera la auditoría financiera la auditoría de gestión la auditoría de obras públicas y la auditoría de medio ambiente vamos a ir analizando una a una con la finalidad de que ustedes tengan en este conocimiento de una forma general ya que ustedes en el texto básico tienen el manual para la auditoría financiera el manual para la auditoría de gestión el manual para la auditoría de gestión ambiental es decir tiene para todo a cada una de ellas sin embargo nosotros por motivo de tiempo vamos a ir resumiendo a qué se refieren cada una de estas la auditoría financiera informará respecto a un periodo determinado sobre la razonabilidad las cifras presentadas en los estados financieros de una institución pública ente contable programa o proyecto concluirá con la elaboración de un informe profesional de auditoría en el que incluirá las opiniones correspondientes este tipo de fiscalización se incluirá el examen de cumplimiento de las normas legales y la evaluación del control interno de la parte auditada por ejemplo se realiza el examen especial financiero a las cuentas por cobrar que se realizó en el periodo comprendido 2008-2012 en tal entidad pública es decir van a analizarse las cuentas por cobrar sin embargo la actividad financiera también puede extenderse al ciclo presupuestario a tesorería a contabilidad a costos a ingresos e ingresos y complementariamente respecto de las materias conexas gestión de personal y gestión de bienes ahora bien la auditoría de gestión ¿a qué se refiere la auditoría de gestión? la auditoría de gestión es diferente pues a la auditoría financiera que se refiere más a números la auditoría financiera la auditoría de gestión en cambio es al desempeño en cambio a las funciones que cumple nos dice que es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión con la finalidad de ver si se ha realizado o se está realizando de acuerdo a los principios y criterios nos dice principalmente el manual de auditoría de gestión de economía de efectividad y de eficiencia como ejemplo he puesto la auditoría de gestión a la unidad de mantenimiento y servicio de la institución de un municipio es decir se hace gestión a la unidad administrativa y de servicios para ver cómo se han desempeñado se han cumplido con las funciones entre otras cosas y más aún como dice el manual de auditoría de gestión cumplir los principios de economía de eficiencia y efectividad a qué se refiere cada uno de estos el principio de economía pues mide si los resultados se están obteniendo a los costos más bajos posibles o planificados el cual se determina comparando el costo real de las actividades frente al costo establecido presupuestariamente no la efectividad consiste en lograr o alcanzar los objetivos propuestos las metas programadas o los resultados esperados mientras que la eficiencia se refiere al óptimo aprovechamiento de los recursos para el logro de los objetivos considerando la calidad y el tiempo empleado es decir en cuanto se refiere a estos principios lógicamente contando con otros principios pues harán en la auditoría de gestión constituyen pues objeto de auditoría de gestión el proceso administrativo las actividades de apoyo financieras y operativas la eficiencia efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos materiales financieros ambientales tecnológicos y de tiempo ahora bien la auditoría de aspectos ambientales nos dice que examina procedimientos aprobación de estudios y evaluación de impacto ambiental de acuerdo a lo que establece la ley orgánica la Contraloría General del Estado la ley de medio ambiente y también pues el manual de acuerdo a cómo debe basarse cada una de sus funciones para realizar una auditoría ambiental hemos visto por ejemplo que para poder realizar o para poder explotar una minera una petrolera para poder sacar piedras no es cierto para construcciones de carreteras etcétera se requiere se requiere de la licencia ambiental en muchas de las veces pues las auditorías se realiza ver si ha cumplido con los requisitos de la licencia ambiental por parte de las instituciones públicas ya que esto afectaría pues al medio ambiente y también pues a las personas que vivimos en un ambiente cerca de lo que se explota las mineras de lo que se realiza las petroleras o de donde se sacan las piedras el arena para poder realizar las distintas actividades que tienen las instituciones en cuanto se refiere a la auditoría de obras públicas pues ya hemos visto esto lo hacen con la finalidad de ver que las obras en construcción se hayan realizado a cabalidad que la gestión de los contratistas de que se hayan cumplido con las cláusulas contractuales entre otros aspectos ahora bien hasta aquí nosotros hemos analizado lo que se refiere a la auditoría gubernamental que es la auditoría gubernamental cuáles son los beneficios de la auditoría gubernamental y en qué aspectos o en qué actividades se puede realizar la actividad gubernamental también forma parte del control externo y es parte de la auditoría gubernamental lo que se refiere al examen especial el examen especial como ustedes hayan escuchado muchas de las veces se va a realizar un examen especial en dicha entidad por parte de los auditores de la contraloría o por parte de las unidades de auditoría interna este examen especial pues se refiere a que se encarga de verificar evaluar estudiar un aspecto delimitado o una parte de una actividad por ejemplo puede ser en una institución de una cierta actividad de un cierto proyecto por ejemplo puede ser delimitado no es cierto realizar un examen especial a las cuentas por cobrar en el año 2008 al 2012 de la institución X no es cierto entonces lo estamos delimitando vamos a estudiar únicamente un aspecto que es las cuentas por cobrar únicamente de esa institución para verificar si han cumplido con las normas legales vigentes con las normas de contabilidad gubernamental etcétera con el objeto de puntualizar el proceso que debe observarse para poder realizar una auditoría gubernamental me he permitido realizar las normas un resumen en cuanto se refiere a las normas básicas de auditoría gubernamental así como también el acuerdo 013 de la contraloría general que se refiere al reglamento para emitir informes por parte de las unidades de auditoría interna de las auditorías de la contraloría así como también de las compañías privadas primeramente voy a hacer un análisis en cuanto se refiere a las normas básicas de auditoría gubernamental ¿cuáles son estas? nos dice que las normas básicas de auditoría gubernamental están comprendidas por las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental las normas de auditoría generalmente aceptadas las normas ecuatorianas de auditoría ahora bien voy a puntualizar en cuanto se refiere a las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental y nos dice que las normas de auditoría gubernamental se compone en cuatro grupos las normas relacionadas con el auditor gubernamental las normas relacionadas con la planificación de la auditoría gubernamental las normas relativas a la ejecución de la auditoría gubernamental y las normas relativas al informe de auditoría gubernamental. ¿Con qué finalidad les doy a conocer a ustedes esto? Porque es importante que ustedes conozcan de una forma general cómo se realiza un examen especial, cómo se realiza una auditoría en las instituciones públicas y que esto, si ustedes son abogados en libre ejercicio profesional o son servidores públicos, tendrán de mucha ayuda para poder defenderse, sea como servidores públicos o sea como abogados en libre ejercicio profesional o una profesión que tenga afín con esta materia que estamos estudiando. Vamos a ver, las normas relacionadas con el auditor gubernamental pues nos hace referencia pues que en este grupo se da a conocer los requisitos mínimos que debe contar el auditor, el cuidado, el esmero con que deben realizar las auditorías, la capacidad, la independencia, la responsabilidad, el cuidado y pericia profesional con que se desempeñará al conducir la auditoría y generar un producto final, objetivo y de calidad. Es decir, estas normas relacionadas con el auditor, como lo decimos, se refiere a los requisitos que ellos deben contener, los requisitos que deben cumplir y también las capacidades que deben tener para poder realizar dicha auditoría o examen especial. Cuando dentro de la contraloría o dentro de las unidades de auditoría interna o las compañías privadas que realizan auditoría ya han cumplido con este requisito, pues tienen posteriormente que realizar la planificación. Cuando hablamos de planificación nos establece estas normas ecuatorianas de auditoría gubernamental que debe haber la planificación anual, la planificación preliminar y la planificación específica. ¿A qué se refiere la planificación anual? La planificación anual se dice que se refiere al plan anual que realiza las unidades de auditoría de la Contraloría General del Estado para planificar las actividades de control que van a ser realizadas de acuerdo a los criterios de importancia relativa, de riesgo y oportunidad y evaluarán periódicamente su ejecución. En el caso de las entidades que cuenten con unidades de auditoría interna, lo planificarán de acuerdo a las prioridades institucionales pero en concordancia con la Contraloría General del Estado. Las unidades de auditoría nos dicen que tienen la obligación de dejar o de prever un periodo para efectuar exámenes imprevistos. Estos exámenes imprevistos pueden darse por denuncias, muchas de las ocasiones, para poder realizar un examen especial. Ahora bien, nosotros hemos escuchado a través de los medios de comunicación que se realizan denuncias, ¿no es cierto?, de que en tal institución los recursos no están manejados de una forma adecuada, de que se están utilizando los bienes del Estado para hacer campañas, de que se están utilizando o están haciendo mal uso de los bienes de los recursos públicos. Pero para poder realizar una denuncia ante la Contraloría debe cumplir con lo que establece el reglamento para la recepción y trámite de denuncias para investigaciones administrativas en la Contraloría General del Estado. Ustedes cuentan con este reglamento en el texto básico y que lo pueden leer para que ustedes tengan conocimiento. ¿Cuándo se debe realizar una denuncia y con qué fundamentos? En primer lugar, nos dice que debemos dar a conocer nuestros nombres, a presentar nuestras cédulas, a nuestro indicado de votación y la denuncia con documentación sustentada. Incluso, muchas de las veces dice, sí, puede ser con el monto de que se realizó o de que ve que existe esta falencia en la administración de los recursos públicos. Sin embargo, quien determinará, pues, es la Dirección de Asuntos Éticos y Participación Ciudadana para que esta unidad administrativa efectúe una evaluación técnica y objetiva a fin de establecer si esa denuncia procede o no procede para poder realizar un examen especial o una auditoría. Muchas de las veces, pues, se realizan denuncias, pero se las hace sin fundamentos. Entonces, pues, se queda sin poder realizar dicho estudio porque siempre, pues, sabemos que para poder nosotros emitir alguna denuncia se lo debe hacer con bases, ¿no?, con fundamentos. Ahora bien, cuando ya se ha realizado esta planificación anual por parte de la Contraloría, que es hasta el 30 de septiembre de cada año que deben presentar, viene lo que se refiere la planificación preliminar. La planificación preliminar se inicia con qué? Con la orden de trabajo. En esta orden de trabajo se da a conocer la fecha de emisión, la identificación de la institución a ser examinada, el objetivo general del examen, el alcance o periodo a ser examinado, el tiempo determinado para el trabajo, incluido la elaboración del informe correspondiente y si es necesario alguna instrucción específica, además. Cuando se ha realizado ya esta orden de trabajo, pues, la unidad de auditoría interna o el grupo de auditoría, pues, a través de su jefe, a través de su director, irá, no es cierto, a la institución, dará a conocer a la máxima autoridad de que se va a realizar durante el periodo tal, periodo tal, sobre un examen especial o sobre una auditoría y que, por lo tanto, requieren de que se les ayude con todas las facilidades del caso para los archivos, para poder ir estudiando, para ir supervisando, auditando cada uno de los procesos, de los proyectos o programas que requieran realizar. Posteriormente, cuando se ha realizado ya la planificación preliminar, viene a lo que se refiere la planificación específica, que no es otra cosa que sumar a la planificación preliminar los procedimientos sustantivos a ser aplicados ya en la ejecución de la auditoría. La ejecución de la auditoría, pues, ya, como su nombre mismo lo indica, viene ya a ejecutarse lo que es la auditoría en sí. Ya se viene, pues, a los auditores a realizar para poder juzgar la calidad de la gestión institucional y de los estados financieros en su conjunto, obteniendo evidencia suficiente, comprobatoria y revelante para lo cual debe utilizar un programa, que no es otra cosa que las instrucciones que debe seguir para el personal involucrado. La materialidad, que es el juicio profesional que el auditor considerará al planear, diseñar procedimientos y determinar las circunstancias para su revelación en el informe de auditoría. También verificar, pues, ya cumple con los programas, cumple con la materialidad, ¿no es cierto? También tiene que evaluar los papeles de trabajo, las evidencias, los muestreos, las comunicaciones de aliasgo y supervisión de trabajo con la finalidad de ver si se cumple con las normas legales vigentes, si cumple con las normas técnicas, etc. Posteriormente, cuando ha realizado ya la auditoría o el examen especial, pues, se realizará el informe de la auditoría gubernamental. Este informe de la auditoría gubernamental, pues, se lo realiza, pues, el jefe de la unidad de auditoría interna y de esta manera, pues, emite el borrador de informe especial o de auditoría ¿para qué? Para este contenido ser llamados a través de una convocatoria a todas las personas que están involucradas dentro de estos periodos para que puedan escuchar, para que puedan ver los comentarios, las conclusiones, las recomendaciones a las que llegaron y también de esta manera, pues, ver en algunos casos de que ellos pueden, ¿no es cierto?, los servidores públicos o personas jurídicas de derecho privado o naturales saber si pueden realizar o presentar alguna documentación que en su momento no se tomó en cuenta. Al borrador del informe se debe anexar, pues, siempre la orden de trabajo, los oficios de notificación del inicio del examen, el oficio de convocatoria a la conferencia final, el acta de conferencia final, el resumen de documentos, los detalles de los presuntos responsables y las copias certificadas que respalden tal o cual responsabilidad. Hasta aquí me he permitido realizar, pues, darles a conocer una forma sucinta cómo se realiza una auditoría, un examen especial. Cuando se realiza un examen especial, nosotros vemos que debemos cumplir con una auditoría también interna o auditoría por parte de la Contraloría, debemos cumplir con el Acuerdo 013 de la Contraloría General del Estado que se estableció en el año 2011 y que vino a sustituir al Acuerdo 025 de la Contraloría General del Estado. Aquí nos dice, pues, que debe presentarse ya, pues, a la institución y también, pues, a la Contraloría General del Estado a través de cumplimiento de formatos de informes como es en el formato 1, pues, debe contener la carátula. En la carátula va el nombre de la entidad que fue intervenida, el tiempo, si fue una auditoría de gestión o fue un examen especial, etcétera, para posteriormente dar el modelo de carta de presentación que se le hará conocer, pues, al ministerio, a la máxima autoridad de una institución pública. Posteriormente, tenemos, pues, el modelo de informe de examen. Aquí, en el modelo de informe de examen, se hacen dos capítulos. El primer capítulo que se refiere a la información introductiva, donde se da a conocer, ¿no es cierto?, el motivo del examen, los objetivos del examen, qué es lo que se pretende realizar con este examen, a dónde se quiere alcanzar, el alcance del examen, la limitación al alcance, las bases legales, la estructura orgánica, objetivos de la entidad, montos de recursos examinados, evaluación del proyecto y los servidores relacionados. Cuando se ha cumplido con estos parámetros y que esto, les doy a conocer porque ustedes, dentro de sus actividades a distancia, deben realizar un informe de auditoría, un informe de examen especial que ustedes, pues, tienen que realizarlo si trabajan en una institución pública acorde a su institución o tendrán la imaginación para poder realizar. Lo que sí les recomiendo es que ustedes no deben realizar una copia de exámenes especiales que se encuentran en Internet, sino que lo deben realizar ustedes para que puedan entender y saber e incluso pueden realizarlo acorde a su institución, verificar algún aspecto que vemos que está en riesgo de poder existir desviaciones y que puedan evitarse responsabilidades posteriores. Continuando, pues, con el capítulo 2, ya se dan los resultados del examen en el cual se da a conocer los comentarios, las conclusiones y las recomendaciones y finalmente los anexos del informe que les di a conocer. Ahora bien, en el formato 4 se hace conocer la estructura del oficio resumen de responsabilidades, lo que antes se denominaba memorando de antecedentes. El oficio, pues, va con el número y sigla de la unidad administrativa del control, va dirigida para las máximas autoridades, así como también para los coordinadores de auditoría interna, el asunto que debe haber y la fecha con la que se emite el oficio resumen de responsabilidades. Hasta aquí, estimados estudiantes, hemos analizado lo que se refiere al control externo, como vemos que es realizado por la Contraloría, lo cierto, general del Estado en cuanto se refiere y que lo hace a través de la Auditoría Gubernamental y el examen especial. La Auditoría Gubernamental vimos, pues, que es realizada, ¿no es cierto?, por las unidades de auditoría, que nos sirve para poder determinar que los recursos hayan sido utilizados acorde con los principios de economía, de eficiencia, de eficacia, de que los estados financieros estén acorde con las normas legales vigentes, que estén acorde con los asientos contables, etc. Es decir, se da a conocer qué tipos de auditoría se puede realizar. Y cuando se realizan estas auditorías, vimos, pues, en la parte final que se emite, en cierto, un oficio de responsabilidades. Vamos a entrar ahora al cuarto capítulo del texto guía que se refiere a las responsabilidades y que ustedes ya tienen conocimiento de esto porque tuvieron el módulo en lo que se refiere a responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. Sin embargo, es importante dar a conocer y retroalimentar en algunos aspectos. Decimos, pues, que la responsabilidad en sí, ¿no es cierto?, es aquella que se realiza o que se genera por la acción o por la omisión de los servidores públicos de la máxima autoridad o de los servidores públicos por haber incumplido las normas legales o por no haber realizado sus funciones de acuerdo a lo establecido. También, pues, se realiza o se da la responsabilidad por inobservancia de las normas legales por culpa, por negligencia que ocasiona perjuicio al recurso estatal o por la intencionalidad de perjudicar al Estado en beneficio suyo o de terceros. Para poder analizar estas responsabilidades que pueden darse, tenemos que ver que de acuerdo a lo que establece el reglamento sustitutivo de responsabilidades, nos dice que puede ser por el objeto y por el sujeto. Cuando hablamos por el sujeto, estamos hablando de la responsabilidad directa, de la responsabilidad principal, de la responsabilidad subsidiaria y de la responsabilidad solidaria. ¿A qué se refiere la responsabilidad directa? La responsabilidad directa, de acuerdo a lo que establece el artículo 42 de este reglamento, nos dice que los servidores de las instituciones del Estado encargados de la gestión financiera, administrativa, operativa, ambiental, serán responsables hasta por culpa leve cuando incurrieren en acciones o omisiones relativas al cumplimiento de normas, falta de veracidad de oportunidad, de pertinencia o conformidad con los planes, con los programas, con los presupuestos establecidos y los perjuicios que se originaren de estos. Es decir, la responsabilidad directa será en la persona, ¿no es cierto? De una forma directa cuando, por ejemplo, si yo soy directora financiera y realicé un pago que no lo debería realizar o que emití una factura que no debería realizar, las responsabilidades mías por haber inobservado normas legales, por haber inobservado pues que no se tuvo que dar esa factura porque tuvo que realizarse o tenía otro destino, ya sea para otro programa o sea para otro proyecto, en fin. Ahí es cuando se da la responsabilidad directa. La responsabilidad principal y la responsabilidad subsidiaria se da en el pago indebido. ¿Qué entendemos por pago indebido? Pues el pago indebido es aquel que se realiza sin haber realizado un contrato o sin los justificativos necesarios y que se ha entregado unos materiales, bienes de una forma parcial. Aquí viene a ver la responsabilidad principal para que recaerá pues sobre la persona notar a la jurídica de derecho público o privado beneficiario de tal pago. Es decir, en el caso de que yo tenía que la institución tenía que recibir 100 quintales de cemento y 100 tubos y solamente el proveedor me realizó me entregó 50 quintales y 50 tubos y yo le pagué los 5 mil dólares cuando tenía que haberse pagado únicamente los 2 mil 500 viene a haber una responsabilidad compartida la principal y la subsidiaria. La principal es para el proveedor porque él se benefició con esos 5 mil dólares y la subsidiaria pues por la acción culposa o por la omisión que hubiera posibilitado este pago indebido. Y también tenemos ya la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria como ustedes sabrán indica que es pues solidaria de dos o más personas que aparecieron como coautoras de la acción de la inacción o de la omisión administrativa que la origina. Por ejemplo si yo soy la asesora jurídica de una institución y soy la encargada de realizar los contratos y dentro de los contratos me dice la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública que tengo que poner como cláusula obligatoria de las multas y yo no lo realicé y por esa omisión yo después hubieron dificultades en el contrato y no se le pudo probar ni también cobrar las multas entonces viene a haber aquí una responsabilidad tanto para mi persona como para la máxima autoridad que firmó el contrato sin verificar que se haya cumplido con las cláusulas contractuales que establece para poder realizar un contrato público esto es en cuanto se refiere pues a las responsabilidades por el sujeto en la cual les he dado emitido mis opiniones mis criterios mis ejemplos de acuerdo también pues al diario vivir de cada uno de nosotros que se dan algunas veces en las instituciones ahora bien vamos a hablar sobre la responsabilidad por el objeto estas responsabilidades son la responsabilidad administrativa la responsabilidad civil culposa y la responsabilidad de indicio penal a que se refiere cada una de ellas la responsabilidad administrativa nos dice que cuando se han inobservado las disposiciones legales han incumplido por acción o omisión las atribuciones funciones deberes obligaciones que les competen de acuerdo a lo que establece el artículo 45 de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y para lo cual se establecen 14 causales por qué se puede generar una responsabilidad administrativa ahora bien para poderse generar una responsabilidad administrativa previamente debe haber o tiene que haberse realizado una auditoría o un examen especial para poder determinar qué sanciones se pueden realizar con la responsabilidad administrativa la responsabilidad administrativa sanciona multa y destitución las multas van pues desde un salario mínimo hasta 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador del sector público pero también existe la sanción de la destitución pero previo a esta sanción de destitución se debe dar a conocer no es cierto al involucrado con la finalidad que en el término de 30 días dé a conocer sobre pruebas de descargo de ser el caso ahora bien para poder sancionar por parte de la Contraloría General del Estado ustedes dirán en qué se basan para poder poner una multa de un salario a 20 salarios mínimos en qué se basa para poder sancionar con la destitución se basa en el parámetros que establece el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en cuanto se refiere primer lugar criterios de acción u omisión del servidor si fue por acción fue por omisión si se realizó o se omitió la jerarquía del sujeto pasivo de la sanción es decir si fue la máxima autoridad si fueron los asesores si fue el departamento financiero si fue la persona que conduce los vehículos del Estado etc. se analizará ese aspecto también la gravedad de la falta de acuerdo a la causal que haya cometido la ineficiencia en la gestión según la importancia del interés protegido el volumen e importancia de los recursos comprometidos no es lo mismo haber realizado pues una responsabilidad o haber inobservado una disposición en la que se afecte 10 dólares con la que se afecten 100 mil dólares es muy distinto entonces de acuerdo a esto va a irse analizando el volumen e importancia del recurso comprometido y finalmente el haber incurrido en el hecho por primera vez o ya sé reiterativamente de acuerdo a esto pues se establecen las sanciones de destitución y multa estas sanciones por quien son impuestas son impuestas por la contraloría y ejecutadas por la autoridad nominadora pero cuando no las ejecuta la autoridad nominadora las realiza la contraloría general del Estado o muchas de las veces me preguntan y si es la máxima autoridad a quien se le ha puesto la sanción pues quien ejecutará cobrará la multa o realizará la destitución pues lo realizará la contraloría general del Estado las sanciones que son impuestas por la contraloría general del Estado son definitivas en la vía administrativa sin embargo una vez notificada la resolución en firme podrá impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el término 30 días contados desde el día siguiente de la notificación es decir si a mí me llegó pues el día de hoy la notificación con una multa y yo considero de que no está acorde o que no debo pagar pues puedo impugnar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que se verifique si esto es si está pues acorde con lo que establece la contraloría o si yo tengo pruebas para poder realizar el descargo en cuanto se refiere vamos a ver ahora a lo que es la responsabilidad civil culposa la responsabilidad civil culposa nace de una acción o misión culposa aunque no intencional de causar el daño a la institución de un acto administrativo emitido sin tomar aquellas cautelas precautelas o precauciones que se debía tomar para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos públicos ¿cómo se establece la responsabilidad civil culposa? se la establece a través de la predeterminación oglosa o a través de las órdenes de reintegro en el caso de pago indebido vamos a ir analizando cada una de estas cuando se realiza cuando ya pues se ha llegado ¿no es cierto? por parte de la dirección de responsabilidades establecer ¿no es cierto? la resolución de que se emita la glosa ¿no es cierto? vamos a ver qué aspectos podemos impugnar cuáles vamos a impugnar en qué caso se puede realizar el recurso de revisión primeramente analicemos lo que se refiere a la glosa se dice pues que la glosa cuando ya se había determinado ¿no es cierto? la resolución de que debe cancelar digámoslo así una persona una cantidad determinada pues se emite la glosa en la cual contiene el número lugar y fecha el nombre del sujeto de la responsabilidad la referencia a la auditoría o examen especial respectivos descripción pormenorizada de los hechos que originan la responsabilidad civil culposa con la cuantificación del perjuicio económico causado y su demostración y la relación de cómo o por qué tales hechos son imputables por acción o omisión y la relación también del sujeto de responsabilidad con la enunciación de las normas o principios jurídicos en qué se basa como ustedes ven cuando se realiza ¿no es cierto? la glosa muchas personas se preocupan dice estoy con una glosa en la Contraloría General del Estado pero nosotros estamos viendo que se sigue un debido proceso bien establecido porque dan la oportunidad de poder demostrar a través cuando se está haciendo la auditoría el examen especial con documentos decían no mire yo no tengo nada que ver aquí yo realicé de esta manera por lo tanto no puede decirse que yo soy el culpable de esto sin embargo muchas de las veces pues las unidades de auditoría interna o externa no toman en cuenta estos parámetros y se da el informe final en cuanto se refiere por lo tanto nos dice pues la ley orgánica la Contraloría General del Estado el reglamento sustitutivo de responsabilidades de que nosotros podemos incluso o hay un plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo estas pruebas de descargo nos dice que pueden ser pruebas testimoniales confesiones judiciales inspecciones judiciales inspecciones periciales de acuerdo a lo que establece pues el código de procedimiento civil ahora bien cuando nosotros queremos pedir pues como las personas que somos responsables o que estamos siendo procesados por una responsabilidad civil culposa podemos pedir la inspección judicial podemos solicitar al juez competente con notificación a la Contraloría para que estas pruebas se puedan realizar cuando estas pruebas se realizan no es cierto cuando se justifica se da a conocer a la Contraloría una vez contestada la glosa y presentada las pruebas o en rebeldía por falta de contestación la Dirección de Responsabilidades expedirá la correspondiente resolución debidamente motivada en la que confirmará o desvanecerá total o parcialmente la predeterminación de la responsabilidad civil culposa para lo cual dentro del plazo de 180 días contados desde el día de la fecha de la última notificación de acuerdo a lo que establece el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría inciso tercero del Reglamento de Responsabilidades artículo 26 que se puede realizar ya la resolución definitiva sin embargo cuando se realiza este recurso es presentado no es cierto por las personas también pueden realizar el recurso de revisión pueden presentar aunque de acuerdo a lo que establece el artículo 36 el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el Reglamento Sustitutivo de Responsabilidades manifiesta respectivamente pues de que el recurso de revisión puede hacérselo se lo puede realizar se dice de oficio o a petición de la parte no es cierto entonces cuando se puede pedir un recurso de revisión en que caso el recurso de revisión se lo puede pedir cuando las resoluciones originales hubieran sido expedidas con evidente error de hecho o de derecho que apareciera de los documentos que constan en el propio expediente o de disposiciones legales expresas un caso que se ha dado es por ejemplo que muchas de las veces dice la glosa está emitida por 20 mil cuando dentro del propio análisis del propio informe que se realizó es por 2 mil es decir que hay errores de hecho o que hay errores de derecho que pueden ser subsanados con el recurso de revisión ahora también nos dice cuando después de haber sido expedida la determinación de responsabilidad civil culposa se tuviera el conocimiento de documentos ignorados al tiempo de dictar la resolución correspondiente se emitió la resolución por parte de la Contraloría y yo encuentro una factura en la que se justifica de que el pago que se realizó se lo realizó debidamente y legalmente entonces puedo presentar estos documentos de decir mire aquí está el por qué o para qué se canceló esto y aquí está mi respaldo por lo tanto se puede presentar para esto sin embargo también establece el artículo 64 de la citada ley en los casos en que no procede el recurso de revisión el recurso de revisión no procede cuando la causa estuviera en conocimiento o hubiera sido resuelta por el tribunal contencioso administrativo si el proceso estuviera sustanciándose o hubiera sido sustanciado por la justicia ordinaria en el ámbito civil o en el ámbito penal claro que también nos dan dos motivaciones por las que también no puede proceder el recurso de revisión sin embargo les estoy dando a conocer en una forma general por qué y cuándo procede un recurso de revisión y cuándo no procede un recurso de revisión estas resoluciones pues son impugnadas ante la vía contenciosa administrativa sea luego de haber presentado los recursos y de haber resuelto la resolución en los 180 días por parte de la Contraloría yo puedo recurrir al tribunal de lo contencioso administrativo en el tiempo que establece la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo o también luego de haber realizado el recurso de revisión también tengo un plazo para poder realizar o poder impugnar que es de 60 días ahora bien hemos analizado el primer punto que es la predeterminación o glosa también será o los perjuicios se establecen mediante las órdenes de reintegro en el caso de pago indebido como ya lo habíamos dicho el pago indebido se refiere a cualquier desembolso que se realizara sin el fundamento legal o contractual o sin que el beneficiario hubiera entregado el bien realizado la obra o prestado el servicio o lo hubiera cumplido parcialmente en estos casos la orden de reintegro será despedida por la Contraloría General del Estado y notificada a los sujetos de la responsabilidad concediéndoles un plazo improrrogable de 90 días para que puedan presentar pues su reintegro o a su vez sus pruebas de descargo en la que manifiesten de que no se debe hacer el pago porque si se hizo la entrega respectiva porque los bienes si fueron entregados etcétera es decir aquí se dará a conocer las pruebas de descargo una que puede ser presentar las pruebas de descargo o otra también pues realizar el reintegro del pago indebido por el cual fue notificado de acuerdo a la resolución de la Contraloría General del Estado cuando se han presentado pruebas de descargo pues la Contraloría en el plazo de 30 días contados a partir de la recepción de la petición y su resolución será definitiva podrá impugnarse también en la vía contención administrativa ejecutoriada la resolución sea administrativa o sea judicial tomen en cuenta que en este caso la Contraloría si no pagan si no cancelan en el tiempo establecido emitirán los títulos de crédito que serán cobrados por esta institución o por las instituciones que tengan la acción coactiva para poder realizar hasta aquí hemos analizado lo que es la responsabilidad civil culposa ahora vamos a analizar para ya culminar con nuestro estudio en cuanto se refiere a la responsabilidad penal cuando se da la responsabilidad penal de acuerdo a que artículos establece que puede haber indicios de responsabilidad penal de conformidad con el artículo 65 de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado se da cuando por actas o informes y en general por los resultados obtenidos en las auditorías o exámenes especiales practicados por los servidores de la Contraloría General del Estado se establecen indicios de responsabilidad penal por los hechos a los que se refiere el artículo 257 del Código Penal y agregados en los cuales pues se trata de enriquecimiento ilícito y otros delitos que se procederá de la siguiente manera es decir cuando luego de ver si es realizado el examen especial o se ha auditado lo cierto y encuentran indicios de responsabilidad penal el auditor jefe de equipo que interviene en el examen de auditoría previo visto vuestro visto bueno perdón del supervisor hará conocer el informe respectivo al Contralor General o su delegado quienes luego de aprobarlo lo remitirán a la Fiscalía luego de haber con todas las evidencias lógicamente acumuladas el cual ejercitará la acción penal correspondiente de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal dichos informes también serán remitidos a la máxima autoridad para de las instituciones auditadas con la finalidad de que tengan el conocimiento el fiscal de ser procedente pues iniciará la instrucción fiscal con las respectivas pruebas pues de que acuse en cuanto se refiere que existido peculado que existido enriquecimiento ilícito u otras acciones de delito público para lo cual posteriormente pues pasar a la etapa no cierto de juzgamiento finalmente y en el caso de que ahí se resuelva de que existido peculado de que existido enriquecimiento ilícito de que existido cohecho pues se dará a conocer esta sentencia ejecutoriada a las unidades de talento humano de las instituciones donde trabajó o a su vez también pues no se le permitirá se le inhabilitará pues permanentemente el desempeño de sus cargos y de sus funciones por lo tanto estimados maestrantes es muy importante que ustedes sean servidores públicos o sean abogados de libre ejercicio profesional o sean auditores pues cumplan con las funciones que les son encomendadas a ustedes con la responsabilidad observando las normas de control interno con la finalidad de que ustedes no tengan estos inconvenientes posteriormente por las desviaciones que pudieron haberse dado en el tiempo de sus labores que realizaron finalmente pues les doy a conocer que las la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil culposa conforme lo dispuesto en los artículos 45 y 52 de esta ley son susceptibles de impugnación y cuáles no son susceptibles de impugnación para que ustedes lo tengan claro es los informes de auditoría exámenes especiales ni las actuaciones que se establecieren indicios de responsabilidad penal estas no pueden ser impugnadas ante el tribunal de lo contencioso administrativo finalmente pues he realizado dos frases importantes que ustedes deben recordarlo que en toda organización sea esto una familia una empresa o una entidad pública funciona con reglas o normas que les permite administrar con eficiencia los recursos y viabilice la consecución de los objetivos y metas cuando nosotros pues como familia cuando nosotros estamos dentro de una entidad realizamos la planificación la organización ¿no es cierto? podemos cumplir las normas cumpliendo las normas podemos lograr los objetivos las metas que se propuso la institución acorde con la misión que tiene porque recordemos que lo que se puede controlar se puede administrar y por ende se puede mejorar hasta aquí señores estudiantes mi exposición les agradezco por haber puesto atención en la misma y recuerden que cualquier inquietud cualquier duda que ustedes tengan lo pueden realizar a mi correo personal que es saritaencarnacion arroba hotmail.com o también los días miércoles y jueves de 8 y media a 10 y media al teléfono 072 58 67 82 les deseo los mejores éxitos en nuestra materia que seguro vamos a pertener y también saber entender y comprender aspectos relacionados con lo que se refiere la fiscalización gubernamental muchas gracias tal vez alguna pregunta no hay ninguna pregunta gracias